A pesar de la alta presencia de los elementos de la policía morelia que existe en el área, sujetos encapuchados y vestidos de negro se robaron un cajero automático completo de la zona de Altozano, de acuerdo con la información obtenida por este medio. El acontecimiento fue durante la madrugada de este lunes en el cajero automático de Banamex, que se encuentra localizado en la avenida Juan Pablo II, a un costado de la Universidad Vasco de Quiroga de la colonia Santa María, al sur de esta capital. Trascendió que los delincuentes llegaron al hogar en una camioneta pickup de color oscuro y con unas cadenas sujetaron la máquina de billetes hasta arrancar la de la pared, donde estaba empotrada, para después subirla a un vehículo que traían y escapar con rumbo desconocido. No hay detenidos a consecuencia de este atraco, según trascendió en la labor noticiosa. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada por las autoridades ministeriales. Informo para Red 113, Javier Magaña.